Hola, segundo día de cuarentena total. Segundo día que nos desafía a la paciencia, a la responsabilidad y a no entrar en pan. Empecemos por decir que lo más importante, lo ha dicho varias veces la Organización Mundial de la Salud, es la detección masiva del virus. La capacidad que tengamos de saber quiénes están contagiados para hacer el aislamiento adecuado y para tomar las medidas correctas. Eso, insistimos, tiene que ver con una red de laboratorios de detección que funcione en todo el país. Lo positivo, el gobierno ha dicho vamos a comprar 300 respiradores artificiales. Sabemos que el coronavirus contagia fundamentalmente las vías respiratorias y ese tratamiento con estos respiradores artificiales es clave. Tiene el gobierno que garantizarnos que una vez se cuente con esos respiradores haya personal especializado en hacer la atención adecuada. Ojalá que los respiradores lleguen pronto. Y en cuanto a los mitos, las mentiras, las cosas falsas. Que el virus ha sido creado con mala intención y artificialmente por seres humanos para perjudicar a seres humanos. Tanto China como Estados Unidos, los países que están trabajando en este tema, han desmentido categóricamente esa afirmación. Se trata de un contagio de un animal a un ser humano. No ha sido creado artificialmente. Digo esto para evitar mentiras que, por ejemplo, como parte del fraude al que nos tiene acostumbrados, el MAS ha tratado de difundir. Que el coronavirus es un invento de la derecha. Por favor, esa mentira, ese típico fraude masista, trata de calificar ideológicamente lo que es una pandemia mundial que afecta a casi 180 países, sean de derecha, de centro o de izquierda. Por favor, hay que negar cualquier relación entre una mentira y un fraude, en este caso del MAS, y la realidad que estamos enfrentando y que tenemos que reconocer en todos los ámbitos. Muchas gracias.